¡Te llamo! ¡Vamos! ¡Qué lindo! Después de mucho tiempo Te he vuelto a ver tan linda Sonriente como siempre Y a pesar de los años Aún te ves bonita ¡Vamos, se bombo! He regresado pensando en encontrarte Ven en mis manos de amor para darte Ayer me he alejado Queriendo olvidarte Aquí estoy de vuelta No pude borrarte De a poco me arrimo Sin prisa ninguna Yo quiero tus besos Boquita de luna Canciones bonitas Y coplas añejas Junte pa' cantarte Para enamorarte ¡Qué lindo!